Ese señor fue condenado por ese comportamiento de pedofilia y vino a la República Dominicana. Y nada más y nada menos que un colegio de Bávaro, el colegio Caribe, lo contrató para dar clases también a niños, a menores. Y esa información uno la ve y no trata como de digerirla. ¿Por qué, señores? Nosotros estamos aquí trabajando y se supone que nuestros hijos, los suyos, uno los deja en la escuela y uno siente que es el lugar más seguro después de su hogar donde los niños están. Pero resulta que con acciones como esta entonces te asalta la duda. No vamos a decir que eso ocurre en el sistema educativo completo, no se trata de eso. Pero el hecho de que haya ocurrido por lo menos una vez es grave.